Continuamos con más de Noticias Telemicro. Les contamos a esta hora que una mujer a la que le extirparon un tumor en Secanot pide ayuda para pagar la deuda de más de 100 mil pesos que ahora tiene con el Centro de Salud. Yannis Fernández nos presenta la historia. Viuda y con tres hijos adolescentes que dependen de ella, Marlene Esteve, de 42 años de edad, ahora enfrenta una deuda de más de 100 mil pesos en Secanot, donde fue intervenida para extirpar un tumor de su mandíbula. Inicialmente le habían entregado una cotización de 68 mil pesos, monto que se disparó al final del proceso. En el momento de la facturación para la de alta, la deuda estaba en 175 mil pesos. Yo tenía una carta de salud pública aprobándome los 68 mil que ellos entregaron en cotización. Ellos rebajaron la deuda, quedó en 106 mil pesos. Entonces ellos lo que alegan es que no era una cotización fija, que eso va a depender de las complicaciones que se presentan y que el caso mío se complicó demasiado. Sin recursos económicos para pagar esta deuda y sin poder trabajar, Marlene vive prácticamente de la ayuda de los vecinos y allegados. La situación está muy dura y ella necesita recursos para poderse sostener. Está bien complicada, entonces ella necesita el apoyo de todo aquel que puede tenderle su mano. Ella siquiera puede caminar bien, no tiene empleo, puesto que su salud no se lo permite. Tiene hijos pequeños, tiene necesidades de medicamentos. Para aquellos que deseen brindar su apoyo en esta situación, se facilita el contacto 829-338-0228, así como el número de cuenta del Banco de Reservas 960-656-7561. Janet Fernández, Noticias Telemicro.